Música Quiero compartir con la comunidad en general por qué nos sentimos orgullosos Nos sentimos orgullosos porque hoy en todo el mundo hay 36.000 clubes rotarios trabajando de forma ininterrumpida Música Caramba, ya veo que están buscando música me encanta, me encanta eso cada vez más o menos el programa muchísimas gracias por acompañarnos en este 15 de agosto es verdad que lo pienso lo digo y no lo creo ya estamos a mitad de mes este agosto se está yendo más rápido que de costumbre y con el clima porque está medio raro todo está extraño pero bonitamente extraño, digámoslo así siempre hay que celebrar cada oportunidad cada día, cada mes y sobre todo pues eso precisamente cada oportunidad que nos da Dios para seguir trabajando vamos a mencionar a las marcas que nos van a acompañar el día de hoy tendremos aquí en el set a los amigos de Cerveza Artesanal Chihuasapra también estarán con nosotros los amigos de Mac B Estudio conversaremos con los amigos de Fashion Week Perú USA estaremos con Aymun Boutique conoceremos más de MIF Sandalias Latina tendremos a los amigos de Tejidos Cristel también estarán con nosotros importaciones Josias Nacen y finalmente tendremos a los amigos o a las amigas de Nini Pasteles un aplauso para ellos y como los últimos serán los primeros acá se cumple, así a cabalidad esto Nini Pasteles con nosotros hoy para comenzar este martes 15 de agosto las representantes son Ashley Vázquez y Fernanda Vázquez bienvenidas el hashtag es Nini Pasteles como están bienvenidas chicas dos hermanas bellas que nos acompañan hoy aquí en el set con un dulce emprendimiento del que nos van a hablar lógicamente como les va hola Luisa ¿cómo estás? buenas tardes gracias por sobre todo a FIME por darnos la oportunidad de estar aquí el día de hoy quiero preguntarle nuestro emprendimiento Nini Pasteles ¿cómo comenzó todo esto? ¿de quién fue la idea? ¿quién fue la primera que por ahí hizo su tortita su pastel su postrecito y la otra le dijo ay que rico porque no emprendemos juntas o fue una alternativa o una propuesta de mamá o de papá de alguien de la familia? no, sí justamente primero iniciamos en pandemia un emprendimiento con hermanas primero iniciamos con los pies y las galletas de avena y chico de chocolate y luego este año iniciamos más que nada para poder prepararnos con las temáticas de las tortas ahí fueron haciendo ingresos pues en la medida que fueron también comprobando cuáles son los gustos de los clientes la demanda en sí lo que más funcionaba porque les decían ¿tiene tal cosa? y ustedes dicen que sí que sí la tienen y la tengo y la empezaron a preparar y llegaron ya pues a ofrecer tortas temáticas que creo que es un trabajo bastante elaborado difícil ¿no? sí en verdad hacemos paquetes completos le permitimos todo lo que son las tortas personalizadas para cumpleaños aniversarios para todo lo que necesiten incluso pues aniversarios de empresas hacemos cap pizza por mayor también lo que son paletitas todo lo que tenga que ver para tu fiesta de compra oye espectacular además que esta torta temática está como medio misteriosa o sea linda pero también tiene un acabado que no es muy común ¿no? sí es imaginado un corrado de marmoleado de fonda qué lindo pero es como un cielo es mar que es y todo son diferentes texturas qué bonito las texturas me encantan vamos con esto de aquí y también por ejemplo acá con el tema del musgo el tema parece maderita de verdad se pulen ustedes con el acabado ¿no? da algo muy realista es muy realista con dar los detalles quisimos hacer uno para Pime TV no en serio ah no no pero ahí si fallaron le tenían que poner luz más o lucecita porque si no ¿sabes qué? solamente voy a ver el topping nada más ya después no sé más la torta pasa por un hay un camino hay una cruzada a la oficina no mentira tenemos que probarla ¿cuál es el relleno por ejemplo de la torta de Pime? ahí por ejemplo está en hay majar blanco junto con este con mermelada así que está rico qué rico que va a comer Manuel pero por ejemplo algo que tú puedes degustar ahorita si deseas es uno de los pies de limón oh my god Dios mío mira me llama la atención los pies o las galleticas de hecho como para no embargar después de la entrevista voy a probar el pie ¿no? a ver préstame una galletica ¿y este qué es? son los crambles de manzana eso es como una una es que es de manzana de manzana oye qué linda las emprendedoras quieren que haga control de calidad está bien la que puedes ahí probarlo y degustarlo eso por ejemplo es algo premium de lo que es el pie de manzana eso tiene incluso una textura en la parte superior ¿no? que es vamos a darle todos los aires literalmente envídenme la verdad que sí está deliciosa has adivinado mi gusto me encanta es que yo muero por el pie de manzana pero este tiene algo especial porque que le han puesto encima Dios mío es una cobertura que rico sobre todo es una parte premium del pie de limón porque el pie de limón solamente tiene la cobertura de la masa encima la normal la comercial ustedes les dan siempre como algo extra a sus postres a todo lo que preparan ¿verdad? por acá ya me están mirando con cara de envidia bueno sigan envidiándome porque voy a seguir comiendo mientras que ustedes me cuentan bueno hay foticos si hay foticos por favor que las pongan para ver la diversidad de postres que ellas preparan y bueno ese toque personal que le ponen ustedes ¿no? las dos meten la manito ahí para hacer los postres o una dirige redes la otra se encarga de preparar ¿cómo es? no sé más que nada ella y yo somos socias y más que nada nos dividimos a trabajo en producción de los postres lo hacemos ambas y en las temáticas de las tortas me encargo yo perfecto ahí estamos viendo imágenes el logo con el logo de la marca sí justamente yo soy la que me encargo más en las temáticas y cuando ya necesito un poco más de apoyo ella me da su apoyo a preparación de decoración ¿y por qué Nini? bueno es muy chistoso el Nini todo nombre de emprendimiento tiene una historia no lo ponen porque sí se les ocurrió pocas veces me han dicho no se me ocurrió siempre me cuentan algo que es interesante justamente Nini es bueno o sea yo justamente por mi sobrino que es el hijo de mi hermana este más que nada yo quería un nombre que tenga que ver con mi nombre y todo eso exacto pero mi sobrino como no se podía pronunciar mi nombre le dije algo más corto para que pueda pronunciar y el Nini y le cayó perfecto al emprendimiento este cual es una torta de fresas hay fresas ahí es una torta de fresas como te digo todo que pueda ser algo innovador porque hay tantas cosas en el mercado que se ven igual entonces nosotros queremos justamente nos diferenciamos por los tipos de insumos que siempre estamos usando para poder producir nuestras nuestros postres que se venden semanalmente y los especiales también tratamos de dar la mejor calidad a nuestros clientes confirmada la calidad yo estoy comiendo despacio pero porque me encanta demasiado no me la quiero acabar tan rápido aparte de eso me gusta porque no está tan dulce no me gustan las cosas extremadamente dulces sino que tengan obviamente el dulce de un buen postre pero controlado que no te empalague está riquísimo felicitaciones que bueno de verdad que eso es lo suyo eso es lo suyo si y de verdad que cada vez estamos teniendo más cosas nuestros tiempos de entrega son súper rápidos por ejemplo una torta temática con cuántos días de anticipación tendríamos que hablarles bueno más que nada como una semana o cinco días de anticipación para poder preparar todo todo esto es comestible todo si comestible lindo ese conejito bien vamos entonces con cómpralo ahora cómpralo es el momento para que nos digan ahí en su cámara de las redes sociales el número de teléfono a qué distrito llegan también con los pedidos por favor toda esa información es importante la verdad que llegamos a todo Lima no nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en Facebook como Nini Pasteles también pueden encontrar en Instagram como nini.pastel.es y en TikTok como nini.pasteles ¿verdad? sí correcto y no se han animado a dar clases tal vez más adelante más adelante más adelante también tenemos nuestros teléfonos fijos si nos pueden llamar puedes decirlos bueno en mi número puede ser el 956-392-163 o el 961-740-914 whatsappeles ahorita por favor para cualquier pregunta para coordinar precios entregas preparación de tortas temáticas y todo lo demás muchísimas gracias gracias por haber estado aquí en el programa tienen una linda aura yo creo mucho en la energía de verdad gracias por haber venido nos vamos a una pausa mientras me termino con tranquilidad por favor mi postrecito ya venimos no se vayan ¡Volver! Amigo emprendedor si todavía no te has comunicado